Música Nací en los algodonales bajo un sol abrazador Mis manos se encallecieron y me bañé de sudor Yo soy puro cachanilla, orgulloso y cumplidor Mexicali fue mi cuna, te casté mi adoración De mi coqueta Tijuana, traigo prendido un amor Y por allá en Ensenada se quedó mi corazón El cerro del centinela, altivo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia de esta mi tierra natal Yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión Soy de Baja California, norteño de corazón Por tu valle tan querido, mil veces me fui a pasear Palaco, estación Victoria, cuervos y mi mezquital Su gran colonia Carranza, San Felipe y Cucapán Mi tierra es una esmeralda, siempre bañada de sol Desde el altar rumorosa Desde el altar rumorosa, les brindo yo mi canción A su laguna asalada y a toda mi gran región El cerro del centinela, altivo y viejo guardián Tiene un lugar en la historia Yo soy puro cachanilla, lo digo sin pretensión Soy de Baja California, norteño de corazón ¡Suscríbete al canal!